Fortín, vieja otería sin fin, junto a Marín y Asienta en el latín, Jaurel y Berricotas Urgentil, Parque del Plata es nuestra voz, de la pedrera con amor, San Luis, del horizonte y la barra de Chuy, la coronilla te espera feliz, y por baliza de Faltar, punta de Neste se unirá, en Piria Polismar y en Poloño Sencid, o en punta colorada contigo, a la minda estival, la llave de Félix, llegaremos al sol y Sanmigo. Correr, 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 de la floresta ribera y poral, y en San Gregorio poder acampar, porque la Atlántida y el sol son los balnearios de Uruguay. Mirar, o a subir a punto al atardecer, amor, arena y la bronceada piel, llegó el verano a la nación, la barra hermosa traíamos, a nadar y a pescar, a bailar y a soñar, en la punta del diablo contigo. En Quillú y en Pinal, disfruta carnaval, vacaciona junto a tus amigos, agua dulce garzón, la paloma creó, gente en tuña en las cañas unido. Volver al Uruguay. A la cancha de Uruguay. A la cancha de Uruguay.